Oh, 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 oh de dejar que va, todos los pequeños ella sale a vacilar, mi gata no pares a enviar porque ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, a ella me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, a ella me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende las turbinas, no discrimina, no se pierde en mi país de marquesina, se acicla hasta pa' la esquina, luce tan bien que hasta la sombra le combina, asesina, me domina, en el carro, mi coraje, mi limusina, llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reggaeton de la cocina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Hoy no me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, hoy no me encanta la gasolina, dame más gasolina. A ti yo te amo de mejores, no que me adores, en la pista nos llaman los matadores, tú haces que cualquiera se enamore, cuando bailas a ritmo de los tambores, esto va pa' las gatas de estos colores, pa' las mayores, pa' las menores, pa' las que son más zorras que los cazadores, pa' las mujeres que no apagan sus motores. De la motillo a algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie. De la motillo a algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie. Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores, Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores, Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores, que se me pare, que lo que viene es pa' que le dé. ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar. ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te dejas llevar. ¡Duro! Todo lo que quieres ella sale a vacilar. ¡Duro! Mi gata no va a dejar porque... Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Ella le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Dame más gasolina, dame más gasolina. Oh, 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 oh. ¡Duro! 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 ¡Duro!